...de la derecha de la bandera representaba inicialmente la unidad de la gente española europea y la gente española de Norteamérica. Más tarde pasó a representar la sangre de mamá por los revolucionarios de la independencia. ¡Bienvenida! Princesa Segunda que corta de color rojo. María Aguilar Díaz Blanque. ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Familias que nos acompañan, grandes y pequeños, orgullosos de vivir en este hermoso municipio de Esperanza! Como alcalde, a todos ustedes que nos acompañan, por supuesto, les invitamos a continuación a recibir en este escenario a quien representa orgullosamente ese 207 al libertario del inicio de nuestra independencia, la señorita Ipset de la Fuente Pulido. ¡Vamos a brindarle la bienvenida! ¡Felicidades! ¡Con un fuerte, fuerte aplauso! ¡Familias que nos acompañan, ante todos ustedes, la presentación de la señorita Independencia 2017! ¡Ipset de la Fuente Pulido!